El Cucu El Cucu El Cucu El Cucu Cucu El Cucu El último Cucu, el número 10 Que lindo es tu Cucu, también yo tu Cucu, yo lo miro tan bonito Que lindo es tu Cucu, cuando ese pantalón te pones y no te lo puedes cerrar Me palpita el corazón y te quiero más y más y más y más y más y más Y no me alcanzo de mirar, pero tengo que mirar Ándale, no sea malita, yo quiero una miradita Ay, que lindo es tu Cucu, también yo tu Cucu Yo lo miro tan bonito, responsable está tu Cucu Ok, a bailar como muchachos, me voy ¡Súbelo! ¡Seguro! 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 ¡Suscríbete al canal!